¡Ey! Especial superior a la media, tiene 3 IVs perfectos En puntos de salud, ataque especial y defensa Y de naturaleza ha salido bueno En ataque especial, malo en velocidad No sé si eso es demasiado bueno, la verdad No tengo ni idea Sí, bueno Igual ha salido bien, no lo sé Quizá había sido bueno que saliese una naturaleza Con malo en ataque, ¿no? En ataque físico, en fin, no lo sé, da igual Tenemos ahí Articuno Y por lo visto en este juego se pueden conseguir más, así que si hay que Conseguir otro con buena naturaleza Se consigue, ¿no? Y el tema de los IVs es algo Que se puede arreglar con las chapas plateadas Mira, aquí tenemos a Jinx Y allí hay un instructor Aquí tenemos a la entrenadora maestra de Jinx Bueno, iremos encontrando por aquí Por esta ruta ahora seguro más entrenadores maestros Pero en principio no vamos a enfrentarnos A ninguno Vamos a... Joder, ¿en serio, tío? Un niño entrenador maestro De Raticate, dentro de una casa Vale Vale, supongo Vale, vamos a ir A la derecha, vale Vamos a ir por esta ruta Y vamos a ir A por Zatos Sí, básicamente Vamos a ir a por Zatos No hay mucho más que Que comentar También he conectado ya el juego por fin A Pokémon GO Y he pasado algunos Pokémon Que eso al final Tampoco es demasiado importante O sí, bueno Para completar la Pokédex Sí, porque por ejemplo He transferido un Ekans Y Ekans no aparece en este juego Aparecen En Pokémon Let's Go Eevee Así que Bueno, pues puede llegar a ser Importante, ¿no? El El haberlo pasado ya Desde Pokémon GO Vale, estamos aquí en la ruta 10 Vemos por aquí un Fearow Y hay que ir por el agua Así que vamos a ir Uy Joder, el Fearow Parecía que venía lanzado por nosotros Aunque bueno Decía yo aquí lo del agua Espérate Que con Charizard ahora No, venusul no Lo siento, de verdad Venusul supongo que Que querías venir Pero no, no Quiero ir con Charizard Claro, con Charizard evitamos el agua Y evitamos todo Mira, entrenador maestro ahí de No, entrenador maestro de Rattata Es un niño, tío, también Vale, bueno Entrenadores maestros Encontraremos muchos por aquí Y entrenadores normales también Mira, entrenador maestro ahí de Electabuzz Aquí en la central energía Vale, vamos a enfrentarnos A este de aquí Vale, estoy intentando No se puede quitar a Charizard Sin entrar al menú Vale Estaba probando Estaba probando Pero no se puede Hola, ¿qué pasa? Si has venido hasta aquí Eso quiere decir Que tú también eres un Pokémon ¿Quieres ver mi colección? Bueno Vamos a ver tu colección No creo que tenga nada así Espectacular Que no hayamos visto ya La verdad Tiene el Raihorn El Raihorn no es nada Espectacular La verdad Vamos con Pikachu Y este Raihorn Nivel 42 Le sacamos muchísimo Muchísimo nivel Y lo vamos a hacer más rápido Si con Salpicazur Reviento a 4 Raihorns ¿Sabes? Está a nivel 42 Está bajo ese nivel Claro, está a nivel 42 Porque realmente Esto se puede hacer Desde que consigues el surf Así que Tiene sentido Me saca Liquidum Vamos con Vamos con No sé con qué ir ¿Qué tenemos para Liquidum? No tenemos No tenemos nada realmente Vamos con Lanzallamas de Charizard Que es un ataque muy potente Esto va a ser Lanzallamas de Mega Charizard I Lanzallamas de Mega Charizard I Va a ser un ataque muy potente Va a reventar a Liquidum ¿Por qué Mega Charizard I? Pues porque tenemos ataque especial Vamos allá Vamos allá Reacciona la Piedra Activadora Ahí está Ahí está Mega Charizard I A tope Mola bastante también Mega Charizard I Mola bastante Mola más el X Por eso de que cambia los colores y tal Pero este también está Está bastante bien Bueno, Lanzallamas Evidentemente reventamos a Liquidum Y nos vamos a ir para adentro Nos vamos a ir para La central energía No sé qué Pokémon Podrán salir por aquí Que no tengamos Electabuzz No tengo Electabuzz ¿Verdad? Diría que no Y después Voltor y Electro No tengo claro Haberlos capturado La verdad Bueno, vamos a entrar Tampoco me gustó Ese Pokémon eléctrico Voltor y Electro Mira, Magne Maid Pues Magne Maid No lo teníamos Vamos a capturarlo Ahora dudo De que lo tuviese o no A ver, a ver, a ver ¿Qué ha sido ese lanzamiento? Vale, ese lanzamiento ha estado bien Pero claro, es que Magne Maid Se va a estar moviendo todo el rato En serio Un poco más Bastante molesto, eh Vamos a ver Vamos a ver La calibración de los lanzamientos Por favor He tirado claramente a la derecha Y se ha ido para la izquierda Vamos a calibrar esto bien Por favor Magne Maid De verdad No te salgas Tío, eres pesadísimo Y encima te vas a salir No, no Y encima ahora va a atacar Vale No le he dado Estaba a punto de ser un excelente Pero Ha acabado siendo nada Y Y se va a salir Se va a salir, tío En las Islas Spuma Nadie daba problemas, tío Todos éramos felices Todos contentos Se atrapaban todos de primeras Llega aquí Magne Maid Oye, tío La estoy tirando clarísimamente a la izquierda Vamos a ver Vamos a ver con la calibración De las Pokéballs, tío De verdad Que la estoy tirando a la izquierda Os juro que la estoy tirando a la izquierda Magne Maid, de verdad, tío Atrápate ya, tío Atrápate ya En serio Eres muy pesado Madre mía Que no me va a dar ni tres giros El Magne Maid Este de De dos huevos, tío Bien Le he dado un bien Ni un genio ni nada Magne Maid Atrápate, de verdad Estás ya Muy pesado Gracias Vaya tela Vaya tela Con Magne Maid Y vaya tela Con la calibración De los tiros, tío Estoy apuntando a la Pokéball Estoy tirando clarísimamente a la izquierda Es que me estoy tirando Un cuerpo completo Para tirar a la izquierda Y se va al medio O se va a la derecha No sé No sé, de verdad No sé Hola, Voltor Quiero otra parte Que no te tengo Voltor Tú no vas a ser tan pesado ¿Verdad? No, Voltor No vas a ser pesado Voltor Como mucho Darás saltitos No, pero Voltor No te vayas allí Voltor No te vayas allí Encima te la tiro bien Y vas a hacer eso, tío Te la tiro bien Y vas a hacer eso Vamos a ver la calibración De mierda, tío No ha sido el mejor lanzamiento Pero bueno, ahí está Tío Esto es lo que me pasa Yo creo Por no tener la tele Justo delante Es que no tengo la tele delante Pero aunque no tenga la tele delante Tío No, no, no No se puede No se puede desviar tanto Tío Estoy apuntando clarísimamente A la Pokéball Tío Si apunto a la Pokéball Y giro el mando Un metro A la derecha No puede tirarla al medio Ni puede tirarla a la izquierda No tiene sentido Es que no tiene ningún sentido A ver Objeto por aquí Revive máximo Muy útil Muy útil En principio aquí ya no van a salir Más Pokémon diferentes Tenemos aquí a una instructor A ver Vamos a poner a De primeras A Voy a poner a Charizard Que tiene terremoto Aunque espérate Esta no va a tener Pokémon Tipo eléctrico Ni de coña La central energía abandonada Es uno de los peores destinos A los que nos pueden enviar A los instructores El segundo peor de esto De todas formas Yo me esfuerzo en mi trabajo Este donde esté Bueno ¿Qué? ¿Entrenamos? Dice el segundo peor ¿Cuál es peor que este? ¿La mansión Pokémon? Como no sé la mansión Pokémon No sé a cuál se refiere Saca a Omastar Desiré Vale Omastar No es la mejor opción Charizard Pero vamos a continuar Y le voy a meter un terremoto Que al final el terremoto se ha ficado Nivel 44 Le sacamos mucho nivel Vamos con Mega Charizard X Vamos por lo físico Y vamos con terremoto Para reventar a este Omastar Lo vamos a reventar de un golpe Charizard Lo vas a reventar de un golpe ¿Verdad? Tienes muy buen ataque físico Y el terremoto se ha ficado Ahí está Vamos a estar fuera ¿Vale? Tiene dos Pokémon más Vamos a ver qué más nos saca 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 Kabutops Podríamos seguir Vamos a seguir Que podría cambiar a Venus Sur que le mete por 4 Pues sí Podría cambiar a Venus Sur que le mete por 4 Pero bueno Tenemos a Mega Charizard X Aquí es un combate Tío Terremoto Super eficaz también Para este Kabutops Y fuera 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 Vale Me queda un Pokémon más Nos ha sacado los dos fósiles Nos va a sacar a los tres Nos va a sacar también Aerodáctil Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Tenía toda la pinta Aerodáctil Vamos con Aerodáctil Y se vamos a cambiar, ¿eh? Con Aerodáctil Se vamos a cambiar Roca volador Roca volador Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise Y en principio En un surf Debería caer ese Aerodáctil Vale, bien Bueno Un combate interesante Aquí con los fósiles No sé No sé qué nos va a dar Esta instructora La verdad Igual nos va a un fósil Molaría que nos diese El fósil que no tenemos Que es el de Omanai Avalancha Más rápido Aerodáctil Curioso Curioso cuanto menos Surf para Aerodáctil Y Aerodáctil fuera Vale, da igual que nos haya tocado a Blastoise Porque en el combate contra Zapdos Usaremos a A Pikachu, supongo Y no sé qué más podremos usar en ese combate Zapdos tiene debilidades Sí, ¿no? Debilidad al hielo Podríamos ir con Sun Slash Bueno, nos va a dar algo Cinco caramelos raros, tío Podríamos haber dado el fósil, tío Que me falta Habría estado bastante bien, eh Habría estado muy bien, de hecho ¡Electabuzz! ¿Qué tal, compañero? Electabuzz Tú no vas a hacer cosas raras, ¿no? Quédate en el sitio, anda Quédate en el sitio Pega saltitos Ataca Haz lo que te dé la gana Vamos a ver Que alguien me explique esto, tío ¡Estoy tirando a la derecha, tío! ¿Por qué ahora va bien y antes no? No lo sé No, no, no me lo preguntéis Le hemos metido un bien Le hemos metido un bien Casi Vamos a meterle antes de que salte a ningún lado Venga, ahora va súper alto Y ahora se desvía Ligeramente justo para que no sea un genial No es el día hoy, eh No es el día hoy, eh No es el día hoy Y vamos a tener que capturar a Zapdos, eh Y capturar a Zapdos Sin tener el día lanzando balls No es La mejor idea Genial, para Electabuzz Atrápate, tío No tengo ganas de gastarte vallas ¿Qué necesidad, Electabuzz? ¿Qué necesidad hay de esto? Dos Tres Pero es que no da ni el tercero Electabuzz Estás pesado Estás pesadísimo Otro genial Atrápate ya, por favor ¿Qué le pasa, tío? En las Islas Espuma Todo era felicidad Todos se atrapaban de primera Si aquí ninguno ¡Que huye Electabuzz! De verdad Que ha huido Ha huido ¿Por qué en las Islas Espuma Todo era felicidad Y aquí todo es Desesperación Y salirse de la Pokeball, tío ¿Por qué? No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Electabuzz Hola, otra vez ¿Qué pasa, Electabuzz? ¿Cómo estamos? Venga, muy bien Venga, muy bien Joder, ha faltado nada Para que fuese excelente, tío Ha sido nada Y con nada Nosotros vamos a trapar Ni de coña Es que ni de coña A ver, le voy a meter ya una valla Porque está pesado Está bastante pesado Vamos a meterle una valla, ¿vale? Y es que con valla está en un naranja así Un color que no me gusta nada A ver Genial Con valla frango Con ultra ball ¿Te atrapas? ¿Era tan fácil como meter una valla? Sí, pero no quería gastar vallas, tío Al final he tenido que gastarla Porque Electabuzz Pues se ha puesto pesado Se ha puesto bastante pesado Vale, Electabuzz ha atrapado Hemos atrapado ya Los tres Pokémon de aquí En principio no hay ninguno más A no ser que salga Pikachu Pero vamos, Pikachu es un Pokémon Que ya tenemos, evidentemente Y como gustos saldrán Las evoluciones Venga, vamos a atraparlo, tío Tenemos aquí Electro Vamos a atrapar Electro ¿Por qué no? Electro, grande además No, mira, eso te sobra ¿Sabes? Electro Sí, sigue, sigue, sigue Sigue alejándote, Electro Sigue alejándote Joder, lo que ha faltado Para que sea excelente, tío Se ha quedado justo al lado Mira, si se pone muy pesado Vale ¿Por qué Electro de primera Si Electabuzz no? No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Pero mira, se ha atrapado de primera No nos vamos a quejar Ni mucho menos Terriz a la 60 Menos a la 60 Pikachu 62 Y Sunslash 65 Vale, pues bien Supongo ¿Hay entrenadores maestros De los Pokémon de Agola? Es un dato Es un dato Que sería interesante conocer Anda Pero Mook ¿Qué haces aquí, compañero? No vamos a atrapar a Mook Evidentemente Porque ya tengo uno Y pasó Pasó, pero pasó muchísimo A ver, si nos deja pasar Déjame pasar Uf Uf, uf, uf No ha faltado nada, eh Vale, pasando de Mook Vamos a ver Algunos más por aquí No, por aquí hay bastantes objetos Y eso Trueno Vale, el trueno Como me metes Está bien A ver, esa Pokéball del revés Tiene una pinta de ser Electro Que flipas Sí, es Electro Y es un combate Sí, sí Es un combate Contra Electro ¿Y qué pasa? Si debilitamos a Electro ¿Puedo atraparlo o algo? Mira, mira Tiempo de combate Cinco minutos Vale, vale, vale Esto es como Bueno, pues Como un legendario Como Snorlax Es un poco así De evento, digamos Vale, pues Me atarizaré aquí Terremoto Y Electro Fuera Y supongo que después de esto Podríamos atraparlo Lo atraparé Supongo Que supongo que en un evento Bueno No creo que tenga nada diferente De un Electro Normal No creo que tampoco tenga IVs ahí Super bestias Pero bueno Vamos a encantar Atraparlo igualmente Electro Deja de pegar saltos Y de hacer tonterías Joder, tío Que poco afectado Para el Excelente Antes ha pasado lo mismo Tío Al lado Vale, Electro 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 ¿Dónde vas? Electro Vale Ahora estoy tirando Creo que la clave Le he dado un golpe al micro Sí, le he dado un golpe al micro Creo que la clave es El cómo colocar el Joy-Con Yo antes estaba colocando El Joy-Con de frente En horizontal, digamos En perpendicular a la Poke-Gol Vale Y ahora lo estoy colocando Bien, ¿no? Recto Vertical Y creo que eso está siendo clave Igual ese era el error ¿Vale? Igual ese era el error No lo sé Grimer No tengo ganas de otra parte Anda 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 y quita de medio Vale, Grimer Adiós Vamos a continuar por aquí Por esta central energía A ver qué más sale Vale Hay un entrenador ahí De De Voltor Vale Entrenador maestro de Voltor Y Un objeto por ahí Que cogeremos ahora Otra piedra trueno Vale Pues Si me dais piedras truenos Y Y me ahorro comprarla Mejor De hecho piedra trueno Estoy pensando Solo evoluciona Pikachu No la piedra trueno Creo que sí Salo en Tanshi Pasando Pasando de Tanshi Vale Entrenador maestro De Zapdos por ahí No me he cruzado Con ese Electabur ¿No? Yo diría que no Esto es otro Electro Vamos a enfrentarnos a él Venga Vamos a enfrentarnos A este Electro También Y si lo puedo capturar Lo capturo ¿Vale? Y ya está Estamos en racha De dos Electro Si capturamos tres Pues mejor Más experiencia que nos llevaremos Vamos a Charizard Vamos al lío Cinco minutos de combate De nuevo Me voy a Charizard X Terremoto Y fuera Vale Para Zapdos Para Zapdos Todavía no sé con quién abrir Yo creo que con Sanzlas ¿Eh? Yo creo que vamos a ir con Sanzlas Y le vamos a meter un puño hielo Y a ver qué conseguimos hacer Terremoto para Electro Va a caer de un golpe Y vamos a tener ahora La oportunidad de atraparlo Vale Electro No te pongas pesado Por favor Ahí está Excelente Por fin un excelente Tío Creo que es el primero que damos hoy ¿Eh? Dos Tres Cuatro Ahí está Venga Electro No has puesto muchos problemas Me gusta Atrapado Electro Vamos a Meternos ya en racha de tres ¿Eh? No es mi intención sacar Electro Shiny ahora Pero bueno Para que tengáis en cuenta Que llevamos tres Aquí entra el Maestro de Zapdos Pasando de él Y aquí Un objeto Y otro Electro Tío Bueno Pues otro Electro No pierdo nada Atrapándolos Y nos dan bastante experiencia Nos dan bastante experiencia Y diréis Ya te has pasado la liga No te hace falta Sí Sí que me hace falta Sí que me hace falta la experiencia Porque Tenemos Los entrenadores maestros Tío Que están a niveles Bastante altos Así que no nos viene nada mal esto Vale Me voy a Charizard X Terremoto Y fuera Lo estoy mega evolucionando Porque yo no sé si Charizard normal De un terremoto Revienta Electro Seguramente sí Pero bueno Aseguramos Con la mega evolución Vale Tampoco perdemos demasiado tiempo Electro Debilitado Vamos a intentar capturarlo Otra vez Tercer Electro Y Uy Uy Casi Casi el excelente Casi el excelente Quiere decir que no se va a capturar Ah pues sí Joder tío Los Electro Estos Son los que menos problemas Están dando Gracias De verdad Gracias Vale Van Cuatro Este al no haberle Al no haberle metido ni genial Ni excelente Ni nada No me han dado Mucha experiencia Pero bueno Da igual Y Zapdos debe estar ya por aquí Efectivamente Ahí está Zapdos Y por ahí está el teletransporte Para salir de aquí Vale Voy a activar un repelente Porque pasa que me salga un Pokémon Aquí delante Bueno no sé Si lo tenemos aquí Vale da igual Vamos a poner de primeras A Sun Slash Creo que es la mejor opción Pikachu realmente también Lo puede meter con el rayo Que es neutro Charizard le puede meter Que es neutro Pero bueno Sun Slash Que tiene ahí el puño Ya lo que sí Súper eficaz Creo que es la opción Más segura Vamos a guardar partida ¿Vale? Paso de que De que haya ningún problema Y vamos a por Zapdos Ojo Zapdos Ahí está Madre mía Zapdos mola Zapdos mola bastante Vale pues lo tenemos aquí ya Zapdos A ver Varias características De Zapdos han aumentado Vale vamos con Sun Slash Vamos con Sun Slash Y vamos a tirar de puño Y ya no Sin más Incluso estoy por meter Una danza espada Vamos a meter una danza espada A ver que hace Tira de rayos Me lo imaginaba Uff me mata de otro rayo No contaba con eso para nada Me mata de otro rayo Vamos a meter una defensa especial X Vale vamos a meter una defensa especial X Para que aguante ahora El rayo Ahora aguanta el rayo A no ser que me haga crítico Aguanta el rayo Vale No me paralices tío Vale no pasa nada Lo que iba a hacer era Me tener una defensa especial X Y ahora curarlo Vale Bueno pues antes lo iba a curar Con hiperpoción Ahora usaré un restaurar todo Y así me quito La parálisis Vale Y ahora metemos un puño hielo Con danza espada Y en principio reventaremos a Reventaremos a Zapdos Ha dicho algo ahí Ha dicho algo ahí De unas castañuelas No sé Puño hielo Pantalla Pantalla de luz Vale Pantalla de luz me da igual Porque va por lo especial Vamos a meter un puño hielo Que es físico Y con la danza espada Reventamos a Zapdos Un golpe Bien la estrategia Ha estado bien Igual de un puño hielo Siendo a Zapdos Lo reventaba Pues igual No lo sé Llega el momento De capturar a Zapdos Vale Vamos a esperar Zapdos es un Pokémon Muy rápido Ya lo estáis viendo Y parece que es un Pokémon Que se va a mover bastante Vamos a gastar Frambus normales Vale Tengo Frambus plateadas Y Frambus doradas Pero Si podemos capturarlo Con una normal Vale Articuno vimos Que se cubría con el hielo Zapdos no sé si hace Algún ataque para cubrirse Por eso Vamos a esperar un poco Vale Hace eso Si se está cubriendo ahora mismo Ahora mismo Zapdos Se está cubriendo Vale Hay que esperar a que se le quite eso Vale Ahora Ahora Se la ha quitado Se la ha quitado Se la ha quitado Tío Hay que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con ese escudo eléctrico Que se pone Vale Me imaginaba que iba a tener algo así Porque Eh Apunta Tira Tira Vale El tiro ha sido una mierda Pero es con Frambus Vale Me imaginaba que iba a tener algo así Si Articuno no tenía un escudo ¿Por qué no Zapdos? Ha estado a punto Ha estado a punto Vamos a sacar la Frambus otra vez Y vamos a ver Voy a esperar Voy a esperar Porque estaba claro que iba a hacerlo Vale Ahora se va a mover un poco Vamos a esperar a que se le quite En cuanto se le quite Le tiramos a Frambus Y rápidamente Lanzamos el Travol Vale Tiene que estar a punto ya Vale Ahí que vamos 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 Zapdos A ver A ver porque está pesado Está bastante Bastante pesado La cámara Tío Nos han cambiado aquí la cámara Nos han puesto una cámara aquí Bastante Chunga No le he dado Tío Se ha ido por arriba Creo A ver Zapdos 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 Esto La cámara Tío Me parece una mierda Nos han cambiado aquí la cámara Y no me gusta nada A ver Quítate el escudo Vale Tiramos esto Mira Te voy a tirar Sin Frambus Y sin mierda Te voy a tirar Sin Frambus Y sin mierda Porque entre que le tiras La valla Y que Y que le tiras La Ultra Vol después Es bastante jodido Oye tío Pero ¿A dónde estoy tirando Las Ultra Vols? Vamos a ver No, Zapdos Sigue allí en el lateral Tío Cuando quieras poner Tres medio Aquí estoy esperando Vale Pues se la tendré Se la tendré que tirar allí El tiro es una mierda Pero Le he dado Y casi lo capturo Tío Lo hemos tenido ahí Vamos a probar otra vez Con Frambus A ver Pero es que La cosa es que hay que ser Muy rápidos Tío Vale Se le quita el escudo No He querido He querido apurar Para que Darle a la valla En cuanto se le quitase el escudo Vale Escudo se le ha quitado ahora Se lo vuelvo a poner Tío Joder Se lo vuelvo a poner Y automáticamente Se mueve Tío Es Es bastante complicado El tema de capturar Legendarios Es bastante complicado Tío Vale Le hemos metido un genial No tiene la Frambus puesta Pero le hemos metido un genial Le hemos metido un genial Y no Pensaba que sí Pensaba que lo teníamos ahí ya Sinceramente Para los legendarios Lo más fácil es Coger y tirar una Master Ball Pero vamos Clarísimo A Mewtwo le voy a tirar la Master Ball Quizá intentó alguna que otra Con Mewtwo Pero seguramente Le acabe tirando Master Ball Vale A ver Zab 2 Sigue 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 atacando Venga Yo estoy aquí esperando Vale Tiramos a Frambu Es que no da tiempo Tío Es que se quita el escudo Y automáticamente Solo lo vuelvo a poner Tío No te da tiempo De meterle una Gaya Y de Y de tirarle La Ultra Ball A ver No puedes No puedes Tío Vale Encima del tiro Se me ha ido a la mierda Venga Sigue Sigue Y Zab 2 A tope Claro que sí Maravilloso No le daba Aunque no se hubiese movido A ver A ver A ver No empecemos aquí Con Con tirar a la izquierda Y que se vaya a la derecha Por favor No empecemos Madre mía Arrastra la izquierda Y alto tío De verdad De verdad Zab 2 No No empecemos Por favor No empecemos Vale No empecemos En serio No No empecemos No empecemos Tío Con la calibración De la 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 Y no me ha hecho Ni dos giros Vale Aquí lo tenemos Uff 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 Ha estado cerca Tío Dos Tres Nada tío Es bastante Molesto Esto es por tirarle Una látano Tío Vamos a tirarle Una látano Tío En cuanto pueda Le tiro una látano Tío Para que se esté quieto Lo suyo es tirarle La látano Cuando está en el medio Mira ahora No está en el medio Pero está allí En un lado No No Qué mal Tío Pero tío No empecemos Con la Calibración Tío No empecemos Con la Calibración Tío De la Bol de Mierda Tío Es que no Entiendo Estoy Haciéndolo Igual que Estaba Haciéndolo Antes Tío Con los Y estaba Yendo Bien Tío No me Jodas Vamos a tirarle Una látano La látana Es bastante útil Porque el círculo Cierra más lento Y además Se queda Quieto Madre mía Qué mierda De tiro De verdad Tío Ahora se va Súper alta Tío No entiendo Nada No entiendo Nada En serio No entiendo Nada Madre mía Madre mía Cómo estamos Cómo estamos De verdad Cómo estamos Tío Me estoy Desesperando Bastante Me estoy Desesperando Bastante A ver Le he dado Vale La cosa es que le he dado Y con Fran El tiro ha sido Una mierda No estoy Ni bien Siquiera Pero es que No se atrapa Tío Que no se atrapa Tío Hay que meterle Hay que meterle Un genial O algo Y con Fran Porque es que Si no En la vida Tío Tres Nada Tío Cuántas veces Has que apagado Un giro No lo sé Pero demasiadas Le he metido Un bien Dos Dos Tío Dos En serio Dos Vamos a probar Otra vez Con Fran Que se ha puesto El escudo Vamos a ver Cuando se quite El escudo Tío A ver Me está costando Demasiado Este Zap Dos Tío Madre mía Chaval Zap Dos Qué molesto Eres Nada Se pone el escudito Venga Monta el escudito Y me ataca Dos veces seguidas Tío A ver Apuntamos Apuntamos Y ahora el lanzamiento Ha sido bueno Y ha estado a punto De ser un genial O un excelente No sé qué era Se ha quedado un poco A la derecha Tío Atrápate ya De verdad Zapdos Tío Qué Pokémon Más molesto Claro que sí Me estoy desesperando Madre mía Es complicadísimo Atrapar a los legendarios Creo que Se les ha ido Un poco Es muy complicado Igual soy yo malísimo Pero Me da la sensación De que es muy difícil Y el tema del escudito Es el escudito Tío Pues se lo pueden ahorrar La verdad Porque ya Suficiente es Con moverse todo el rato Tío Y con atacarte todo el rato Que encima Con el escudito Tío Encima el escudito ¿Sabes? Y encima el escudito Se quita la valla Si le has tirado una valla Entiendo Entiendo que el escudo Impida que Durante el tiempo Que tiene el escudo puesto Tires vallas O tires boles Pero que el escudo Te rompa la valla Que ya tenía tirada Me parece un poco Un poco Complicado Un poco Complicarte esto Demasiado Vamos con la valla Vamos con la valla Y en cuanto En cuanto él puede Pues se quita la valla Y ya está Y encima la calibración De la De la bol de mierda Tío Estaba haciéndolo bien Todo el rato Y ahora de repente Va bastante mal No estoy dando ni una Venga aquí la damos una Venga genial Atrápate con un genial Tío Aunque no tenga la valla Ni nada Es que antes con menos Tío Antes con nada Se ha quedado un solo giro Ahora con genial Me da un giro O dos Ahora no sé Genial otra vez Sin valla Sí Pero genial Gracias Gracias Zapdos De verdad Madre mía Lo que ha costado Atrapar a este Pokémon Por favor Igual soy yo malísimo No lo sé Es probable Pero Pero así también Os digo Es muy complicado Es muy complicado Tío Estima tío Lo de que Lo de que se quite Las vallas Tío Lo de que se quite Las vallas Es algo que Para mí Carece completamente De sentido En fin Con esto Terminamos con la central De energía Con esto Hemos atrapado Dos de los tres legendarios Dos de las tres Aves legendarias Mejor dicho Y nos quedaría Solo Moltes Vale Que será El Pokémon Que atrapemos En el siguiente episodio Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Vamos a enseñar A Zapdos Aquí está Y como digo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que rags Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad